He venido de tocar en Colombia en Rock al Parque ante una multitud de 150.000 personas que me quisieron tanto y me emocionaron de una manera tal que no me lo voy a olvidar en mi vida. Podría decir que fue el show más exitoso desde que empecé a tocar hasta ahora. ¿Por qué? Porque nunca había ido a tocar a Colombia y la noche anterior toqué un boliche a mil personas. Pero al otro día me enfrenté a una multitud ansiosa de ver al viejo Espineta desde hace 30 años que me estaban esperando y cuando yo empecé a cantar pasó algo, una energía o una cosa así que te juro que es inolvidable.